¡Duro! 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 ¡Duro ¡Vamos! 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 Vamos, vamos... ¡Vamos, vamos! ¡Con la defensiva nadie puede pasar! ¡Con la defensiva nadie puede pasar! ¡Con la defensiva nadie puede pasar! ¡Picolas ofensivas tienen un rival! ¡Pode a la Chile! ¡Viva el interior! ¡Libre! 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 ¡¡Querrere! ¡Libre! ¡Tamb?」 ¡Libre! ¡La liga de mandgyana! ¡Libre de mandfalingar! ¡Libre! ¡Está expulsando! ¡Adelante! ¡Libre! ¡Viva! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, tribuna, reza, todos! ¡Vamos, tribuna, reza, todos! ¡Vamos, tribuna, reza, todos! ¡Vamos, tribuna, reza, todos! ¡Gracias! 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 Vamos a Barriga- Yuiza YouTube ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Vanitos! ¡cantiamos! ¡Viva! ¡Viamo, Vanitos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ir! ¡Booste superamos! ¡Gracias! 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 ¡Booste super! ¡Gracias! ¡¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, tibia! ¡Vamos, tibia! ¡Llega la guerra, tibia! ¡Llega la guerra, tibia! ¡No lo sé qué pasa! ¡Vamos! ¡Llega la guerra! ¡Ay, no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tibia! ¡La norms! ¡Vamos, tibia! ¡No lo sé qué pasa! ¡Vamos! ¡Venga, tibia! ¡Vamos! ¡Vamos, tibia! ¡Vamos, tibia! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!